La misma es del Día del Adulto Mayor, que es el primero. Ese mes siempre hay festejos, pero principalmente organizando eso. Yo represento a los adultos mayores del complejo de Barrio Caorci y anteriormente, que me olvidé decirte, represento siempre a la gente de la gimnasia con fisioterapia de la oficina del adulto mayor. Ahora estoy más abocada al complejo allá frente a Ruta 5. Ahí está. Y principalmente entre las diferentes instituciones, desarrollando o planificando una serie de actividades para lo que es el mes del adulto mayor. Principalmente, sí, todo el mes, pero principalmente el festejo, que nosotros somos muy de festejar, el día primero. Porque ahí están las actividades de la plaza 19, que a veces hay caminata, otra vez hay bicicleteada, un grupo espera allí, otro camina hasta allá. O sea que se interponen todas las actividades y después terminan todos juntos, a veces compartiendo una torta, se comparte música, gimnasia. Todos ponen un granito de arena. Yo hace tiempo que estoy, por eso se los puedo decir, con propiedad que más o menos conozco, pero tampoco sé mucho. Yo soy muy sencilla y esto es así. Muy bien. Graciela, ¿qué tipo de actividades se están planificando para el día primero? Mirá, desde 1991 la ONU estableció el 1 de octubre como el Día Mundial del Adulto Mayor. En este caso la Red AM, que es la red de adultos que nuclea a todas las instituciones de personas mayores, está organizando una actividad para ese día y para todo el mes. Hoy estuvieron representadas instituciones de la salud, instituciones de BPS, el Hogar San Vicente de Pol, la organización de la Plaza de la Cruz, también que está haciendo actividades para los adultos mayores. Diferentes instituciones, Contas, Salud Pública, y diferentes organizaciones para ese día estar presente. Todas las que hacen posible una vida más sana y más activa para los adultos mayores. Y bueno, el lema de este año de la ONU es, construyamos día a día una sociedad que respeta y valora a sus personas mayores. Y lo que se busca es involucrar a toda la comunidad en la temática e impulsar una cultura del buen trato hacia las personas mayores. Entonces, estamos invitando a todas las instituciones, también a primaria, secundaria, porque queremos realizar actividades intergeneracionales y cada vez inculcar más ese respeto y ese intercambio sobre el adulto mayor, a cuidar al adulto mayor. Y también porque el adulto mayor tiene mucho para dar, tiene saberes y tiene mucho potencial para otorgarle a la comunidad. Si bien es un día de reivindicaciones, el primero de octubre, por los derechos de las personas mayores, también estamos muy activos, nos gusta la alegría, integrarnos. Y queremos invitar a todas las personas mayores a que se anime a salir de su casa, a integrarse y a socializar. Ahí está. Así que, Nelly, invitamos para el primero de octubre. ¿Ya está evaluado el lugar de concentración o no? Sí, la Plaza 19. Siempre, casi siempre es ahí. A veces se salen las caminatas desde acá. Falta todavía organizar. Pero ya les digo, el adulto mayor le encanta divertirse, le encanta bailar, le encantan estas cosas. Yo le decía a mis compañeras, yo me divierto. Sí, posteriormente, más cercano a la fecha, se va a invitar, se va a hacer una conferencia de prensa y se va a presentar el organigrama de actividades, que va a ser de mucha actividad, de mucho juego. La intendencia departamental está muy presente a través de la Oficina de Desarrollo Social. Abba y Manuel también, que hace años que colabora con todas las actividades del adulto mayor. Y bueno, va a haber diferentes stands también, con diferentes control de salud. Todas las empresas que tienen que ver con el cuidado de los adultos mayores. O sea que va a haber una oferta informativa muy importante.